Nos comentaban que son hermanos, primos. Bueno, aquí está el papá y el abuelo, el fundador. El fundador. Y yo digo, si mi papá se siente en un beso con dos nietos, ¿cómo se sintió de poder trabajar con sus hijos, con sus nietos y de ser exitosos? Sí, con mis hermanos. Bueno, muy buenas noches para todos ustedes en Veracruz y en toda la República Mexicana, Centro y Estados Unidos. ¿Verdad? Nos da muchísimo gusto que nos hayan recibido aquí en el Tendedero. Y yo, pues mire, la pregunta que tú me haces, yo me siento muy contento, primeramente con Dios. Después con ustedes, que me da la oportunidad de estar aquí presentes. Porque vamos a ver, los hijos, levanten la mano, por favor, mis hijos. Ahí están los hijos. Ahí están, son cuatro. Por ahí está el otro, que es el ingeniero de audio. Los cinco nietos, que levanten la mano, por favor. ¿Para qué pecan? ¿Cómo le quieren decir? ¿Mi suegro o abuelito? ¿Quién me falta? ¿Los mamás? Los hermanos, mis hermanos, que levanten la mano, mis hermanos, son cuatro conmigo. Y luego tenemos en la otra voz, Adolfo, por ahí está Adolfo. Eri está en el sas y clarinete. Los hermanos de la andrilla, una trompeta y el trombón. Y entonces, ellos son los que nos completan para que... El número de listos. Pues usted es muy contento, pero la mamá y la abuelita allá se quedan tristeando en la casa, ¿verdad? Bueno, pero contento de ver el éxito que han tenido. Que va creciendo. Empezó en Melacruz y, bueno, se me está acrecentando muchísimo. Ya se fue, mire. Debido a que... Para nosotros era un sueño que los videos de nosotros salieran a través de Videorola. No, ahora es una realidad. Gracias a Videorola, gracias a ustedes, tuvimos ese recurso, porque debido a eso estamos entrando a Michoacán, ¿verdad? Por acá, ¿cómo se llama? ¿La señora Bardo? ¿No se llama? Sí, mañana vamos a ir con Gonzalito. Con Gonzalito, con él le mandamos un saludote, van a estar conprimos. ¿Alguien? Sí, 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 conmigo. Salud. Y entonces, acabamos de regresar, hace cuatro días o cinco días estuvimos, se va a decir por acá, por San Luis, por el... Ah, también estamos en San Luis Potosí. Sí, San Luis Potosí. Estamos abarcando lo que es desde Cancún hasta lo que es Michoacán, acá arriba. O sea, está nuestra música sonando a todos lados, gracias al público que nos apoya, gracias a esa gente que se toma la molestia de tomar nuestra música, de pedirnos sus videos aquí a Videorola. Muy gracias con ustedes. Estuvimos viendo el reportaje de que tienen una amiga que les hace los tintes, que... Oye, es que de verdad... Es su hermana. 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 ¿Cómo que es una obra? Ahora sí, explícate, qué bonita. Qué bonita. Es una cosa, por mí. Oye, qué gustazo, hombre. Qué gustazo, de verdad. Porque, aparte de todo, talentosísimos. Cuéntenme, ¿usted les enseñó música a todos o entre los hermanos? ¿Cómo estuvo la cosa? Mire, la cosa fue... Primero ni yo me doy cuenta. Es que Dios hace todas las cosas. Sí. Yo toco y no conozco notas. No me da pena decirle por qué, la verdad. Hicimos algunos por ahí, ya estudiaron un poquito. Y ellos son los que hacen los arreglos de los videos que estamos trayendo acá. Claro. De todos los discos que hemos sacado. Los cuatro hijos que están aquí, ellos son los que hacen los arreglos. Y ya después nos pegamos todos con ellos. Y se van, aparte toca este pozo. Y vamos. Aparte, profetas en su tierra. Porque en Veracruz lo hemos visto a través de las notas cuando nos han hecho el favor de invitarnos. Que les va súper bien. Y que el gobernador también los trae por ahí. Y se da la cosa. ¿Qué se siente? Bueno, pues para la banda que manda es un gran orgullo porque fue un gran logro entrar en el curso de la gente de Veracruz. Una tierra, no me da claramente todo lo que opero, es una tierra muy difícil para el género grupero. Sin embargo, a la gente le empezó a gustar mucho lo que fue la banda y el pasito duranguense. Metimos en los temas ahí, se llamó Ahora Quién, Ahora me estoy enamorando. Fue el que más duro entró. El tema de Luis, un tecno-banda. Nuestro género era la tecno-banda, pero entró el duranguense. Y la gente nos pedía duranguense. Dijimos, vamos sobre el duranguense. Aprendimos cómo se toca duranguense viendo a los pasiones. Y aparte, cómo se baila viendo también cómo bailaban los pasiones duranguenses. Aprendimos cómo se baila duranguense. Y bueno, ya cada quien le pone su estilo a pesar de todo. Oye, yo le quiero preguntar a ese chaparrito.